Bueno, estamos con Daniel Jafar, el técnico de Guanacos, y una nueva victoria del equipo Daniel, y un buen funcionamiento también. Sí, así es, este es un partido que lo estábamos esperando, porque sabíamos que era el equipo que no había alcanzado en puntos. Tenemos dos partidos menos, pero la intención era conservar el primer puesto, ya que podíamos regularizar la cantidad de partidos que tienen los demás equipos. Ustedes funcionaron muy bien hoy en la cancha, bueno, los goles llegaron por penales, pero ustedes buscaron los penales y generaron esos penales. Sí, esa es la idea, nosotros sabemos que este es un equipo que se para bien atrás y que nos iba a costar llegarles, pero sabemos que están funcionando muy bien los volantes que tenemos, y gracias a Dios pudieron venir los goles. La única baja que teníamos era que el goleador que tiene el Guanaco, por una lesión que tiene, no pudo jugar hoy, pero esperamos que esté nuevamente. ¿Se lo extrañó al goleador? Sí, yo pienso que se lo extrañó porque nos solucionan muchas veces los problemas cuando tenemos este tipo de partidos, que son duros, trabados, se los extrañan. ¿Para quién va dedicado este triunfo por último, Daniel? Tenemos dos compañeros que están por ser papás, se los dedicamos a Walter y a Puma. Muchas gracias, Daniel. Bueno, felicitaciones por el funcionamiento del equipo y por la victoria.